Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Cosas Deportes de tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Atención, noticias de los pedalistas colombianos. El equipo de Esteban Chávez, el Michel Tom Scott, ya ha confirmado la nómina que acompañará al colombiano en el Tour de Francia. Como ya habíamos confirmado aquí, desde hace alrededor de mes y medio, dos meses, Esteban Chávez va para el Tour de Francia y el equipo australiano lo ha rodeado con lo mejor de lo mejor que tiene en este momento en la nómina, a excepción de Simon Yates, pero va su hermano Adam, que será otro de los puntales importantes del equipo australiano para la gran bucle. Así que vamos a adelantarle entonces la formación del equipo del Michel Tom para el Tour que comienza ya ahorita, el 29. Y también tendremos en esta emisión de Costa Deportes, tu canal, en este informativo, la milagrosa recuperación de Renko Evenepul, que fíjese usted, ya se mueve con muletas. Se cayó el sábado A en el Giro de Lombardía y fíjese usted cómo el hombre se ha recuperado milagrosamente. Gracias Renko por esa recuperación. Y comenzamos con el equipo del Michel Tom para el Tour con Sad Bleyle, Esteban Chávez, el danés Grise, Jorra Jensen y Adam Yates. Los primeros cuatro corredores importantes, dos líderes y dos rodadores. Además del canadiense Jack Bauer, el español Mikel Nieve, hombre de montaña, el esloveno Luka Mesge para las llegadas masivas, que serán pocas, pero bueno, existirán llegadas masivas en el Tour. Y el sudafricano Daren Impey, que dirá adiós al equipo australiano, porque va para el equipo de Chris Froome, el Israel Stars Nation. Esperemos que Chávez pues reviva estas emociones como lo ocurrido en el Giro de Italia el año pasado, donde ganó una etapa y la hermosa celebración que tuvo con su familia, con sus padres y con toda la gente que estaba allí cerquita para poder darle un abrazo a Chavito, que se merece realmente volver a repetir esas hazañas del podio en el Giro, de podio también en la Vuelta a España. Y tiene condiciones, además, lo que ha mostrado en las carreras de preparación el ciclista colombiano ha sido importante. Recordemos que Chávez estuvo primero en la Vuelta a Burgos, donde pues no ganó etapa, pero estuvo allí luchando codo a codo con los mejores, con Mikel Landa, estuvo también con Renko Ebine Poole, en fin, en la primera etapa de la Vuelta a Burgos también estuvo a punto de ganarla, quedó en el tercer lugar. Y también tendremos a Adam Jason, el equipo de Esteban Chávez, el ciclista británico, que pues quiere también tener una buena performance en la Gran Buclé, después de grandes actuaciones en territorio europeo, en la Vuelta a Cataluña del año pasado. Jace también quiere estar al mismo nivel de su hermano Simon, que dio contrato por tres años y que, bueno, espera seguir en el equipo. Adam todavía no ha reactivado su contrato con el equipo australiano y seguramente estará esperando hacerlo antes del Tour de Francia. Hay que esperar noticias porque Adam también suena para otros equipos a nivel internacional. Y otro corredor importante que ha sido ratificado por el Tour de Francia y que va a acompañar Esteban Chávez es el español Mikel Nieve, un puntal del equipo australiano para la montaña. Un hombre escalador, con mucha experiencia y también propicio para escapadas largas y terrenos de montaña donde se requiere potencia, es decir, ascensos cortos y demasiado inclinados. Esa es la condición entonces de Mikel Nieve, que va a apoyar el trabajo de Esteban Chávez y de Adam Yates para la clasificación de la montaña. Y por qué no ser también hombre de la general. Luca Mesgue, el hombre que vamos aquí, es el encargado del Miquelton para las llegadas masivas. Serán pocas en el Tour, pero bueno, tienen un hombre allí que puede dar la sorpresa en cualquier momento. Un hombre que ha ganado ya carreras importantes como este hombre, Luca Mesgue. Y apoyar también al equipo en el terreno llano cuando se lo decida. Son las principales figuras que acompañarán a Chavito en esta edición del Tour de Francia. Buena suerte para Chávez, se lo merece. Ha hecho buena vuelta a Burgos y hizo también un Tour de Polonia interesante. No se metió entre los 10 primeros, pero también logró estar allí con los mejores. Cuando se le exigió, respondió al ciclista bogotano. Y continuamos con más noticias. Aquí, mis amigos de Costa Deportes, les presentamos la gran recuperación a esta hora de la mañana del Belga de 19 años. Todavía no cumple los 20. Renko de Bérez Pool. Aquí lo tenemos con las muletas después de esa paratosa caída que tuvo en el Giro de Lombardía. Desafortunada caída de Evenepul. Y bueno, es algo realmente que nos tiene sorprendido. La rehabilitación del ciclista de Bélgica que, bueno, ya no tendrá la temporada. Ya tiene la temporada finalizada. Después del accidente, pues tienes que agradecer evidentemente que salvó su vida y que las consecuencias de la caída no fueron graves. Una fractura de pelvis. Pero se pensaba después de verlo allí tirado en el piso, inmovilizado, que la cosa iba a ser peor. Vamos a observar y a detallar con audio el video original que ha posteado el Duque Nietzsche. El Duque Nietzsche. Es duque la de la época. Y bueno, perfect. Un duque. Un duque. Un duque. Un duque. Espera. Sua la. ¿Nuchas bien? Un buen placer. Y estamos observando imágenes del triunfo hoy del belga Jesper Philissen en el Tour de Limousine en Francia. Vamos a mostrar estas imágenes para recordar las posiciones hoy de los colombianos. Gaviria llegó a más de nueve minutos. Decíamos no aguantó el ritmo en la segunda cota o en la última cota. El mejor colombiano fue Alejandro Sorio en el puesto 54 a 2'47. Gaviria llegó en el lugar 72 a 9'45. El venezolano Aulara en el puesto 75 también con el mismo tiempo en la clasificación de la etapa. El colombiano Daniel Méndez se retiró de la carrera. A otro colombiano que se retira. Ya lo había hecho Juan Fernando Calle. Y tenemos mis amigos las posiciones del campeonato de Bélgica de contrarreloj individual. Donde ganó Wout Van Aert sorprendentemente. Bueno, retuvo el título. No es sorpresa porque es un hombre especialista. Segundo, Víctor Campaners a 30 segundos. Tercero, Freddy Fritzong a 1'17. Cuarto, Tomás de Guén, el veterano. Y quinto, Florian Bermes del loto a 1'57. Gracias. 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 Gracias.